¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, espero estén de lo mejor, estamos de vuelta aquí con un nuevo episodio de Kingdom Craft capítulo... ¡Nueve! ¿Nueve? Bueno nueve, ya estoy aquí acompañado... ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Feliz año! ¡Cállese! Estoy acompañado de aquí, de mi gran hermano y compañero Chompita, saluda. ¡Pex, bro! ¡Bienvenido a un nuevo video! ¡Yeah, motherfuckers niggas! Este, nos quedamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde salimos de la... de la mina... Sí, fue de la mina, ¿no? Sí, de la mina. Que ya ni se quedó. ¿Tienes carbón? Ah, no, aquí hay, ya, ya, ya. Sí, tengo, tengo cincuenta y dos. Déjalo en el cofre o en los co... No, está, te lo doy, cállate. En este capítulo vamos a hacer... vamos a conseguir un poquito de... bueno, ya tengo un poquito de madera aquí. Vamos a conseguir para poder bardear a nuestros fieles achichincles, ¿te acuerdas? Y a nuestras viejas que están por aquí. Sí, al pueblo, este, lo vamos a proteger para que no... 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 no nos los maten y cuando sea de noche, pues no, este... no se vayan corriendo a... A otros lados. Hacia el bosque y es que sabemos que son tontitos y... Sí, sí, sí. Y pues tienen... tenemos que tener precauciones, ¿no? Sí, exacto. Mientras tú haces eso, yo voy a exterminar la casa, ¿ok? Sí, déjale abajo, tontito. Porque ruidero. Este... y también... supuestamente desde donde habíamos empezado la temporada... Había un... ¿cómo se llama? Sí, déjale, porque me estás dejando sordo a mí también. Había, este, un... no sé cómo se llama, este... Uy, ¿qué? ¿Cómo se llama esta cosa? Este... ¿Dónde salen los... slimes? Un pantano. Ándale, había un pantano y quiero ir de noche por un slime para... hacer una correa y amarrar un caballo que te... que quiero tener un poquito más cerca. Uy. Sí, 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 sí. De hecho, la correa era para traerte a tu mujer a la casa, ¿no? También. También. Pero necesitamos instalar el addon hasta que lo actualicen a... A esta versión, sí, sí, sí. No podemos meter el addon. De hecho, el addon que teníamos... para los aldeanos... El chafío. No agarra porque no está actualizado a la... a la otra versión que es la que estamos jugando ahorita mismo. Entonces, ¿qué ya empieza a bardearlo? Este... ¿qué te parece si mejor dormimos ahorita? Vete haciendo primero las vallas. Ya las tengo, ya las tengo. Entonces, dormimos y... y ahorita que amanezca, pues... este... Sí, acomodamos allá. Tú vas a terminar la casa en lo que yo estoy haciendo esto, ¿no? Sí. Te vienes a dormir, hermanito. ¿Ya ha sido de noche? Veo. No, todavía no. Y si mejor aprovechamos ahorita y vamos al pantano. No, ahorita. Pues vamos. ¿Sí? Tú dices rana y yo salto. ¿Para dónde era? Rana. No me acuerdo. Ya duérmete. ¿Seguro? Sí, no me acuerdo. Creo que era hacia el... era todo derecho y luego a la izquierda. Nada, me duermo. Me duermo yo que tenía aquí todas las ganas de... del mundo de... O también podríamos hacer este... un spawn solo para... de slime. ¿Sabes cómo hacerlos, no? Supongo yo. Spawn, sí. Está en la altura 12, 11. Ajá. Y hacer un gran boquete ahí de... y nos sirve para conseguir piedras, ¿sabes? Sí, creo que este, ahí este, se aparecen, si mal no recuerdo. Se pep. A ver este... Bueno. Ya voy bardeando. De uno, ¿no? Sí, nada más de uno. O sea, nada más para que no se salgan. Sí, sí, sí. Yo creo que es tu altura. Wow. ¿Sabes que tenemos más de un stacks de iron? Y puede que en este episodio hagamos a golem. Que venga golencio Lencio, tencio, lencio Que te deja menso ¿Qué onda? ¿A qué vine yo? Ah, sí, ya No tienes, no, no, no Ah, y en el capítulo Del palito, ¿te acuerdas? Ay, maldito palo La mina, el palo En contra mina Sí, 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 sí Nada, cuando vengas va a ser una casa Una mansión Una cancion masa Una muramasa Muramasa, ay, eso sí, yo lo No me acuerdo qué es, pero Muramasa, ah, la arma La arma, el rifle, ¿no? Sí, pues nada ¿Qué tal la llevas allá? ¿Te diviertes? Pues un tanto, pero pues ya ¿Cuántas guayas hiciste? ¿Para cuántas te dio? Para dos stacks, dos stacks y medio ¿Crees que te alcance? O si no me dices, yo voy por madera No, ve, sí, como que vas yendo por maderita Voy por madera, entonces Ya no me queda un stacks Y no voy ni el cuarto Voy por madera, entonces ¿Cuánto de madera un stacks? Ah, sí Sí, un stacks para que me dejo para otro cuarto Ajá Y dirán, ¿por qué este video tardó más de lo normal en subirse? Yo sé por qué Y nosotros le diremos ¿Por qué? Porque aquí Chompa tenía hueva No, no, no Bueno Porque el video anterior no llegó Ni siquiera, ni siquiera llegó a 70 me gustas Ajá Eso no se puede Eso no se puede Los primeros episodios sí, 150 likes 200 me gusta Y ahora ya Vienen Y me dicen que no llega ni a 70 me gustas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso mismo Me decía Brian Vamos a grabar Y yo Déjame ver Y pues No terminamos grabando Por lo mismo de que Vi que no tenía apoyo Y pues no No dan ganas de grabar si no hay apoyo ¿Verdad? Sí, sí, sí Este episodio Tiene que llegar a los 100 me gustas Mínimo 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 Por medio Si no, bueno, pues ya Se tendrán que esperar una semana más Para que nos vuelvan a dar ganas de De subir De grabar Sí Otro video Te llevas de toda la madera y no lo puedo hacer de la hacha Ah, tengo dos de De madera No, 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 olvídalo Uy Quien te entiende A ver Ah, mira, tengo ¿Ya te acabaste todo? Ah, me quedan unos pocos Y Quedan tres Exactamente Y si, este Ahí se queda ¿Alcanzaste la mitad? Ah, no Como que un poquito más de la mitad Un poco más de la mitad Y fíjate que no estén, este Que ellos puedan saltar la valla Fíjate que no haya ese error A ver, voy a ver Bueno, aquí sí se puede Aquí lo se lo Aquí sí lo pueden saltar Aquí de plano Sí A ver Aquí no, aquí no ¿Sabes qué hay que hacer? Empezar a plantar saplings Cerca de casa Para que podamos Obtener árboles De forma más rápida Porque Si hay que caminar mucho tiempo Para Para llegar a donde están los árboles Ay, yo te iba a decir ¿Desde cuándo puedes saltar Las vallas? Mira ¿Qué? ¿Hora? Mira, salto las vallas Sí No manches Es un error entonces En el juego Y eso se supone No se podría hacer No se puede Se supone que es Bloque y medio De De altura Y no se puede saltar Nada Los Los cazadores de Bugs El episodio Ya tiene Ya tiene Título Bugs 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 Mira que a mí cuando me caes A rir o algo Me río y Sí, sí, sí Y me parto durante una hora A mí me gusta la El pan ¿Sabes? Y aquí tenemos trigo como para Pues aquí encontré un árbol Que esos de esos Que De los gordotes Tocan las esferas de navidad Porque tienen un montón de madera Desperdiciada 23 ¿Replantó? Yo creo que con esto te Te da para Terminar ¿Te hago vallas? ¿Cuántas? Las que te alcancen Ok Aproximadamente Tres stacks Ya tenemos bastantes vacas ¿Eh? Sí Tréete trigo Llevo 18 Pero lo quería para mi pan ¿Sabes? ¿Me llevo esta huerfa O la mato? Llévatela Vente pa' acá Vente pa' aquí vaquita Mucho nunca es suficiente A ver Vente vaquita Vente vaquita Vente vaquita 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 Vente vaquita Vaquita ¿Me pones un bloque porfa? Aunque sea de piedra ¿Dónde estás? Aquí al lado De este lado Ven Entrételo pa' acá Aquí está el bloque Le voy a dar la vuelta Ahí está Y está chiquita Sí Sí Está chiquita Ya está Hacemos palitos Ahí está Vallas Caballos 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 Uy Te digo algo Ahí está Tengo Me quedé sin trigo 51 51 vallas ¿Las quieres? Sí, dámelas Toma 51 ¿Cuánto madera trae? Dijiste que ya tenías más de la mitad Por eso me regresé Pero no me aguanta ni para la... Me falta un poco más Ok, ven por más ya Ven, corre, corre Es que ya no hay... Ah, ya Ya no hay árboles Ya nos los acabamos Vamos a ver A ver, a lo mejor se causa lag Porque me estoy alejando mucho Sí, se me está causando un poquito A ver Ok Sí, pues ya te vi corriendo allá por los prados Ok Plárala Plárala Aquí tengo pensado hacer una puerta Oh Con mecanismos de ragstone Oh ¿Qué haces? Nada Conozco tu... Te conozco durante 17, 18 años ya casi Y sé cuándo, miente, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Talando madera Picando Es costumbre Sí, es el error que se comete mucho en Minecraft ¿Qué haces? Picando madera Ay, güey Es que la puedes estar cortando con un pico Es picar madera Con un pico Si cortas la madera con un pico es picar madera Bueno Ya si lo haces con un hacha, está la madera Exacto, tú sí me entiendes Oye ¿Qué? Sí vamos a necesitar un buen tema De madera A ver Supuestamente esto Ya lo tenemos casi hecho Va a la mitad La mitad La mitad ¿Hay comida? ¿Hay comida? Se me hace que sí Y si no, pues ahí hay trigo Hay mucho trigo Chécale, porque yo ya no puedo correr Yo tampoco ya Un muslito ya no corro Yo creo que me vas preparando el tepe Para llegar rápido El tepuchis ¿Ya de una vez? No, yo te digo Oye, me estás quitando los árboles de aquí Flojo No quieres ir a correr hasta allá Estoy hasta San Juan de La Chihuahua A ver, prepara el tepe ya A ver, ¿dónde estás? A ver, diagonal Tepe Chompa Brian Diez Nueve Ocho ¿Qué qué 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 qué? Seis ¿Qué qué 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 onda? Cinco Espérate tú Cuatro Tres Dos Uno Cuánto tengo Cuánto Cuánto Cero Uy Pues sin querer ¿Qué qué qué qué? Relagueado Yo igual A ver Te hago las vallas, ¿verdad? Sí, sí, sí Te dejo aquí comida Y voy por trigo Voy por trigo Y así nos hacemos Aunque sea unos panecitos Ah, esto Este A ver Este Pues uno, dos, tres Tres este Puertas de valla No sé cómo se le dice Acabo de inventar el nombre Pero sí me entendiste ¿Qué es, no? Supongo yo No, la verdad es que no Amigo mío Mira, a ver No, ahorita te digo Ahorita te enseño Ahora sí Ten Tengo Dos stacks de No puedes venir a dejar Bueno, tíramelas ahí Y voy para allá Ahí enfrente de la mesa De crafteo Porfa Si no es muy chamonés Ya A ver, a ver, a ver Estoy corriendo para allá Están las puertas ¿Qué no pediste? Ni corriendo Porque yo no puedo correr Ahí está la madera Llego, llego, llego Otra madera Ahí está Perfecto Y las Gracias Tenlas Las puertas de valla Me alcanzan para ocho panes ¿Te alcanzan para ocho panes? Sí ¿Ya repusiste las vacas? Ah, ya Uno Dos Tres ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Te dejo aquí el pan Ahí está Lo tuyo Uh, ya está haciendo de noche de nuevo Comemos A ver, sí me dices las cosas, ¿no? ¿Cómo ya? Sí, ya las llevas A ver, aquí tengo las puertitas Ahí está Ah, sí, el vidrio Ah, ¿seguimos trabajando durante la noche o cómo ves? No No, por los aldeanos, ¿no? A ver, vamos Pues yo digo por los aldeanos Sí Va A ver, me pongo aquí Les deje abierto la puerta Vamos A dormir Es mi cama Quédate Estaba ocupado Estás flotando, ¿sabes? Un silexorcista A ver A ver, sigo construyendo eso Sí, yo voy a Tú termina la casa porque yo cuando vuelva ya quiero dormir arriba Digo, bueno, adentro En un techito Nueve o ocho capítulos y No llevamos No te llevamos casa, ¿sabes? Pues no, pero hemos estado haciendo muchas cosas ¿Cómo, cuál? Encontramos una mina que eso es muy difícil de hacer Y con un palo De nada ¿Cómo de nada? Palo raro ¿Y de veras lo tiraste? Creo que ya lo hice en Creo que ya lo hice en una valla No te preocupes Que yo creo esos palos Cuando quieras Me haces dos Ahí está Sí ¿Qué pasó? Sí, esta altura estaría bien ¿Qué pasó, carnal? No, bueno A ver, a ver Ya ni sé hasta dónde termina la La pichida esta Su madre A ver, aquí termina Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y ahí está Vamos a quitar este Nada más queda colocar el techo Y ya tenemos Y ya tenemos Casita nueva No, ni tan nueva No, porque Bueno, ya después se va a ir Bueno, después es decir mucho Pero si no apoyan los videos Pues a lo mejor este es el último episodio, ¿va? Sí, ¿verdad? Bueno Ahí está Tenemos colchera De momento tenemos una terraza No se puede hacer nada más ¡Ey! ¿Te digo algo? Me sacó ¿Te sacó? Sí, me sacó A ver, déjame ver si puedo entrar rápido Ah, sí Ya me pasa bien del juego A ver Yo creo que sí vamos a necesitar otro poquito más de madera Pues sí Vas a talarla tú A ver Acá está Estoy entrando, ¿eh? Estoy entrando I'm coming home Necesito ¿Volviendo a casa? ¿Eh? ¿Volviendo a casa? Sí Muy bien, muy bien Este Uy ¿Ya entré? ¿Está bien? No sé, déjame ver Ya entré Perfecto Ya estás ahí, ya te vi Muy bien ¿Qué es lo que sos? Es que me está generando a mí el terreno Ah, ya, ya, ya Ya se generó A ver Necesito Esto Ahí está Soy pobre Y me hago cosas de madera Porque tú tienes toda la piedra, creo Sí Ahí está Ahí está, perfecto Cochera terminada Oye, la muralla crafteada A ver Vamos a ver cómo quedó el pueblo, ¿no? ¿Te parece? ¿Quieres ver la casa cómo quedó? No Hasta que termine de poner esto Quieres que sea una sorpresa Sí, quiero que sea una sorpresa De momento no es la La gran cosa, ¿no? La mejor casa, de veras Pero, oye Para dormir y no dormir en la En la calle Sí, a la interperie Pues vamos a Poder dormir ya siquiera En una casita un poco decente, ¿no? Sí No, que tu cochinada de cubo Bueno ¿Dónde estás? Ah, estoy acá Casi hasta la esquina Derecho Izquierda Ajá Voy por allá Mirando hacia el pueblo A la izquierda A mí no me deja saltarlo ¿En serio? A mí no A mí sí Yo no puedo saltar Sabes que no te puedo ver, ¿verdad? Voy Entro por la puerta Y ahora sí ¡Ah! Car Había un hoyo aquí Ah Ay, los hoyos Típicos hoyos de tuzas Acá está Ese hoyo bien queda para adentro Y fuera de De Del pueblo, ¿eh? Pues tápalo Todo quiere ¿Dónde estás? Vamos Para despedir el video Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Hoy aquí en la esquina Ay, no te veo Yo creo que se llaman los otros Ah, ni siquiera me sale tuta Ah, ya Estoy hasta acá Oye ¡Oh, qué la chivo! Con los hoyos Yo tengo un problema ahí Veo un hoyo y me meto ahí ¿Eh? ¿Eh? Sí, sin querer Ajá Me meto Me caigo Pues nada, ya me falta un pedacito Ya para el siguiente Ya para el siguiente Ya va a estar este Terminado Ya lo terminamos Bueno, y eso Si llega a los Sí, me gusta, ¿verdad? Así que no estén Por favor, que no les cuesta nada Es un segundo Y a nosotros nos motiva un montón Sí, sí, sí Para seguir este Grabando el episodio Así que bueno Si les Si más no te parece ¿Qué tal si lo dejamos por aquí? Sí Ya nomás pongo Ponte aquí para la miniatura Espérame, espérame, espérame Ahí está Miniatura, miniatura, miniatura ¿Tú la sacas o yo? No, tú Tú estás grabando A ver Ajustes Ahí voy me metí en locos Ajustes Vamos, carga, carga A ver Este Perfil Video En video Primera persona Tercera persona por atrás Tercera persona por enfrente Ahí está Pues ahora sí Aquí vamos a dejar el episodio ¿Va? Sí, sí, sí Quítame todo lo de cochinado ¿No? Enfrente Ahí está Ahí está Pues por aquí vamos a dejar el episodio Espero les haya encantado Espero les haya gustado Nos vemos en un siguiente episodio Y eso si solo llega a los 100 me gusta Y pues me despido compañero Hasta la próxima Y ahora sí Yo creo que en el siguiente episodio pues Vamos a hacer el árbol de navidad ¿Te parece bien? Sí Bye bye Hasta luego